Este es uno de los rótulos de montaña. Entonces aquí nos dan las indicaciones para que nosotros tengamos cuidado cuando venimos acá. Y hay que tomarlas muy en cuenta. Sí, y no podemos tomar, no podemos comer, no podemos ir al camping, ni la basura. Para no darles de comer a los osos. Ajá, o sea que aquí hay muchos osos. Sí. Aquí estás en una área como de, que se llama el American Black Bear. Típicamente tienes que mantener la distancia. Si van cerca de los humanos, por lo tanto tienen una conducta natural. Pueden cambiar y puedes darle a una comida o un garbage, basura. O basura. Ajá. Si tú le estás de comer a ellos, se ponen agresivos y pueden atacarte a la seguridad del público. Oh, entonces no se debe de hacer. No. Por eso no tienes que comer aquí, no tienes que campar y dejar la comida. Puedes, maybe tal vez no es campar, pero no puedes poner la comida. Que ellos vuelan. Ay, creo. Y para eso están estos basureros que son más seguros, ¿verdad? Sí. Y ya vimos la forma como está. Cómo lo podemos abrir. Cómo lo podemos abrir. Que no es una forma tan fácil porque ellos van a querer venir aquí. Pero vamos a ver aquí. Esta es la forma como los vamos a abrir. Aquí dice, tiene que poner su mano. No es tan fácil así, no es de mover así. No, no es nada de eso. La basura, acá. Entonces, la forma es meter la mano acá. Presionamos y abrimos. Y ahí está. De esa forma, más segura. Así se bota la basura. Aquí en los lugares de montaña. Mucho oso. Lugares bellos, pero necesitamos nosotros también poner atención a las reglas del lugar. Bueno, y hasta aquí con estos breves consejos. Aquí en la montaña. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!